Este video es apto para el público en general. Película original de Disney Plus, protagonizada por Anna Kendrick y Bill Harder. Mi nombre es Noel Kringle. Buenos días, tu licencia. Siendo una de las primeras películas disponibles en el servicio streaming. Es una comedia navideña que se centra en el retiro de Santa Claus y la herencia de su reino que planea dejárselo a su hijo Nick. Mi papá era Santa Claus y ahora le toca a mi hermano portar el gorro rojo. Nick no está de acuerdo así que escapa. Por primera vez en 2000 años, un santa ha desaparecido. Necesitamos un nuevo Santa Claus. Su hermana Noel irá en su búsqueda fuera del polo norte. ¿Qué estás haciendo? Voy a buscar a mi hermano y tú vendrás conmigo. Recuerda que si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita. Pero, ¿tú qué opinas de la película? En este video conocerás todo lo que debes saber de Noel. En la segunda película de Billy Eichner en el 2019. Yo soy del departamento técnico y me encanta. Después de live action del Rey León. Fue adaptado de una premisa no utilizada para la película Santa Clausula 4. Como saben, Santa Clausula tiene tres películas. ¡Ey usted! ¡No! ¡Es Santa Claus! En un principio el título original sería Nicole. Pero para que vaya acuerdo con la temporada navideña fue cambiado a Noel. Tiene cara de que no merece ningún regalo. Rescató a un gatito de un árbol. Entonces es bueno. La melodía que suelta Noel para llamar a su reno volador. Es la misma que la actriz Anna Kendrick utilizó en la película En el bosque de 2014. Donde interpretó a Cenicienta. Aquí llama a sus amigos los pájaros. La filmación comenzó en el 2017. Y se estrenó en Disney Plus el 12 de noviembre de 2019. Pero esto para Estados Unidos. Donde obviamente la plataforma ya estaba activa. La película llegó a Latinoamérica el 27 de noviembre de 2020. Señor, es un privilegio usar ese traje. Póngase un pantalón. La actriz Anna Kendrick siempre quiso ser parte de una película navideña. Una película para disfrutar en familia cada año. Con Noel pudo cumplir su sueño. Confesó que su familia y ella tienen películas que disfrutan cada año. Y que en su casa se saben todos los diálogos de la película Una Navidad con los Mopeps. Todo el set del polo norte fue construido. Quiere decir que no usaron nada de CGI. Pantallas verdes o lo que fuera. Todo fue hecho a la antigua. Desde escaleras, luces, la nieve y con cabañas por aquí y por allá. Cuando vemos a Noel adulta por primera vez. Ella está haciendo una tarjeta usando mucha brillantina. Este acto es similar al que hizo otro personaje de la actriz Anna Kendrick en Trolls. Donde interpreta a Poppy. Como siempre en las películas de Disney debe haber un Mickey en algún lugar. Aquí lo podemos ver en las baldosas del suelo. También como parte del escudo de armas en la pared trasera de la chimenea. El centro comercial que se muestra es el Desert Ride Marketplace. Vengan a jugar con los renos de Santa Claus. Solo en el centro comercial Desert Crips. Un centro comercial que sí existe en la vida real. En Phoenix, Arizona. De hecho algunas tiendas que se pueden ver como Taco Bell, Tommy Hilfer y Michael Corp. No existen en el centro comercial. Solo fueron parte de la película. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Escuchamos que había unos renos fabulosos. La elfa Carol es interpretada por Grace Lawrence. Soy la elfa Carol del villancico. Quien es cantante de Lawrence the Vamp. Su hermano Clay Lawrence creó la banda sonora para esta película. Junto a Cody Fitzgerald. Durante la película todos quieren un iPad para Navidad. El iPad es desarrollado por Apple. Lo curioso es que el fundador de Apple, Steve Jobs, fue en algún momento el mayor accionista de Disney. Después que todos en el polo norte descubren que Nick desaparece, no hay ningún elfo que se ofrezca para la búsqueda. ¿Por qué no hay una misión de rescate? Estamos buscando a Santa Claus. Cuando Noel dice que su vida es aún mejor ahora que dar regalos en vez de recibirlos, aquí es donde nos identificamos casi todos. Que al crecer debemos dar regalos a los hijos, sobrinos o algunos nietos. No es una curiosidad, pero quería decirlo. Y bueno amigos, estas son solo algunas cosas que tal vez no sabías de la película. Si crees que faltó alguna, déjalo en la caja de comentarios. Gracias si te la comiste todita. La publicidad. Y no olvides seguirnos por Facebook donde estamos más activos. Con noticias, memes y más. Si crees que te gustó, no olvides dar me gusta, comentar y compartir. Esto fue todo de mi parte. Hablaos.